El video de la canción Fuiste Tú que interpreta Ricardo Arjona, al lado de Gaby Moreno, acaba de superar los mil millones de reproducciones en su cuenta de YouTube. En estos días, precisamente, vi a Ricardo Arjona celebrando el éxito de esta canción, que fue escrita y arreglada por él mismo, como casi todas las canciones que interpreta. En este día, vi a Ricardo Arjona celebrando el éxito del video que fue rodado en su país, en Guatemala, al lado de su compadriota Gaby Moreno. Yo quiero sumarme a la celebración de este artista que admiro mucho por su manera de componer, por su manera de interpretar y por ese acercamiento que tiene a la poesía. Fuiste Tú. Fuiste Tú. Tenerte fue una foto tuya puesta en mi cartera. Un beso y verte hacer pequeña por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz. Verte partir un blues. Fuiste Tú. De más está decir que sobra decir tantas cosas. O aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te di una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí, fuiste Tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor por su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando al tiempo la estocada a muerte. Nada más que decir, solo queda insistir. Fuiste Tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansado. Me ha visto caminar descalzo por la madrugada. Estoy en medio del que soy y del que Tú quisieras. Queriendo despertar pensando como no quisiera. Y no me veas así. Si hubo un culpable aquí, fuiste Tú. Del poeta Ricardo Arjona. Yo soy Amaury Pérez Banquet.